Descubre qué depara el futuro para esta semana con Moni Vidente. Punto. Los signos del Zodíaco que traerán toda la suerte son Cáncer Leo Aries y sus números de la suerte serán 0, 2, 13 y 29 predicciones en la naturaleza habrá más sismos en California y otros en Oaxaca, posiblemente en la CDMX Guatemala y Perú habrá una gran erupción volcánica en Italia en los deportes Giovanni Dos Santos en el Club América levantará una de copa de ganador y encuentra el amor en una modelo mexicana Let's Blockades.